¿Qué es el problema de los cajones? Para nuestras localidades, que hay sectores, digamos, céntricas de los pueblos, que queríamos hacer unas veredas para darle mejor visión, ¿no es cierto?, a la localidad. Y si nosotros tenemos seis localidades a cargo, viene el ejido municipal, que tratamos de dividirlo en distintas localidades para poder llegar siempre conforme cada vecino en nuestra localidad. Bueno, estamos muy emocionados, felices, contentos de firmar las obras que ya se van a poner en marcha en nuestra localidad. Bueno, nosotros presentamos toda una iluminación y cambio de luminarias, en donde, bueno, vamos a dejar al pueblo embellecido con toda la iluminación nueva y los cambios de iluminación que se van a hacer dentro de lo que es la parte interna de la localidad y la parte externa. Es una ayuda económica local muy importante, ya que la mano de obra va a ser toda de la localidad. Así que, y dar trabajo a la gente, que por ahí es lo que más hoy se necesita, es un apoyo y una ayuda también a todas las familias que quizás han pasado un mal momento en todo este tiempo de pandemia. Así que también están muy felices. Este es un sueño más para nuestra localidad de Villa de la Quebrada. Por supuesto, de la mano y el agradecimiento a nuestro gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, en esto tan importante, ¿no?, de lo que es volver la reactivación de la obra pública en nuestra localidad, recuperar lo que es el trabajo genuino en estas épocas tan duras como lo es la pandemia y que a lo largo de este año y medio lo hemos sufrido, Villa de la Quebrada lo ha sufrido. Así que la verdad que estamos con muchísima emoción, contentísimos de poder firmar esta adenda, donde vamos a volver a reactivar un sueño más para nuestra localidad, para el crecimiento y para el bienestar de todos sus vecinos. Nosotros, bueno, en un análisis que hicimos en nuestra localidad, nos enfocamos en lo que es netamente el proyecto El Cordón Cuneta. El Cordón Cuneta y por qué, lo voy a explicar. Nosotros, nuestras calles son, tenemos muchas calles de tierra y también como es tan bonita Villa de la Quebrada, vivir al pie de la sierra, también es así, teniendo sus pros y sus contras. En lo que es sus contras, las bajadas de agua, de lluvia, tenemos muchas roturas de calle. Entonces, justamente, nuestro proyecto va enfocado a lo que es El Cordón Cuneta y también lo que es la nivelación de las calles para poder encauzar el agua. Creo que ese es el primer puntapié para después las futuras obras que vendrán. Y la verdad que muy ilusionada, estábamos con este sueño que hoy se está cumpliendo, con mucha esperanza para lo que es la mano de obra del pueblo, que hay mucha gente esperando esto justamente para que nosotros podamos empezar a realizar las obras y que podamos tomar gente y puedan trabajar. Además que, bueno, la obra que nosotros hemos pedido es un poco lo que es El Cordón Cuneta, Veredas, y eso nos va a ayudar también para que llegado el verano tengamos el pueblo un poco más lindo. Es una idea que tenemos nosotros de tener ya en todos lados, en las calles principales, hacerle las veredas. El Cordón Cuneta tenemos en muchos lugares, pero faltan. Y nos da un poco más de prolijidad en la localidad, que eso es lo que estamos buscando. Y bueno, ojalá que en algún momento más adelante podamos hacer lo que es el tan ansiado asfalto o hormigón que hoy, bueno, no podemos. Pero bueno, vamos ya arreglando todo para llegar a eso, ¿sí? Y yo digo progreso y ordenamiento. Yo sé la idea que cuando vos tenés como Nogolí, el que conoce sabe que tiene calles muy largas, muy anchas, o sea, tenemos muchas calles de tierra. Y tenemos mucho lo que es cerca la sierra, tenemos la bajada de las lluvias. Entonces, todo eso nos va a ayudar a nosotros a que se emprolije y no tener tantos problemas y tanto gasto en arreglo de calles como tenemos en el año ahora, ¿sí?